Coñe, ¿por qué? No tengo pañal de cañal de un chico. Diablo, ¿qué más te está dando? ¡Eso es lo mal, coñe! Que no hay papel a mí, coñe. Ya me importa, a su destra. Dios mío, me voy a prender para usted. ¿Qué es lo que te dice? Quieres que la eche bien y no la caiga. ¡Ah, su cosa! ¿Qué ha pasado, barón? Oye, ¿a dónde hay un río para acá? Tú me estás bañando a uno ahí mismo, mira ahí, el puentecito. Tú le das un chico más para adelante y tú lo vas a ver. ¿Por qué la pregunta? No, que la mujer mía es que salió para un río, para acá, para otro lado. Entonces, yo quiero saber con quién ella anda. Bueno, patrón. Yo le digo la verdad. Mira, ahí llegan un coro. No conozco la mujer suya, ni sé quién es. Pero ahí llegan un par de mujeres en un coro. Ellos están ahí bañándose. Vaya a ver si usted ve si haya la mujer suya ahí. Pero, si esa es la mujer suya, contrólela. Porque es un poco que ando yo. Y acusa me permite más en eso. No, porque hoy ella es una tita, una... Una, ¿sabes? Como de tamaño mío así, media fuertecita. Media fuertecita. Patrón, yo... Le digo mi verdad. Yo creo que esa que está ahí, si esa la usted anda buscando. Tienes miedo. Ella es una que tiene una blusa rosada y de todo. Con un pantaloncito corto, un aretico en la barriga. Que, por cierto, se ve bien. Que hasta yo le tiré el ojo y vine para acá porque... No aguanté la... El fuerte. Esos panas estaban mirando a uno como medio raro y uno lo movió de ahí. Yo no le voy a decir la verdad yo. Si la mujer mía está ahí, yo voy a fracasar. No, usted tiene que pensar la cosa, pero... Vaya a ver. Yo lo va a quedar de lejos. Pero por la semana... Yo voy a fracasar. Le digo, oye, ¿cómo es a ti? Esta desgraciado, oye. Salió de esta mañana de mi casa. Sin decirme nada. Yo acostado. Y cuando pregunté en el barrio. Veo que no llega a la casa. Pregunté en el barrio. Entonces... Me dije, ah, que ella se montó con un coro ahí. En motores. Y se fueron. Y yo no sé para dónde están. Entonces yo supeche que era para el río. Y cogí para acá. Vea, legal. Si ella está ahí. Hoy fracasé yo. Para que esté claro. A lo suave. Se lo estoy diciendo. Pero vaya a ver. Yo dije que lo iba a ver de lejos. Cualquier cosa que pase. Yo estoy aquí. Estoy contenta. Le voy a meter su ramazo. Deje. Yo le meto un cacao de eso. Cualquier cosa. Si hay que salir hoyendo. Esas son. Pero... Ese tipo, hermanito. Si es la tipa de él. Se va con un maldito. Bobo. Porque esa tipa de lo que vamos a hacer. Dime. Lo que tú quieras. Oye. Te he entregado a ti. Tú es la que sabes. Cuando. Oye. Cuando se hagan aquí. Vamos por ahí. Vamos. O de eso. O de eso. Ahorita. Ahorita. Oye. Mira, escúchame. Oye. Deja tu baile. ¿Y a ti qué te importa? ¿Porque yo hago lo que yo quiero con mi vida, mi amor? ¿Tú no vienes a bañarse, pues? ¿O sigues bañando? ¿Viniste a bañar o te voy a llevar vida? ¿No está bien? ¿O no está bañando? ¿Cómo es como una pelota por ahí? ¿Nos vamos? ¿Que nos va, amorito? Este vino está bueno Este vino está bueno Yo te agarre a ti, te sople ¡Ostras, mam! ¿Qué fue? Puedo Hablan a confianza ¿Hablan? Lo que Guillén te dijo aquí Escúchame primero Lo que Guillén te dijo Es verdad Si va y cruzan por ahí Y lo ven Espérate Que están por hablar Si lo ven por ahí Y vienen de una vez Y van y se los... ¡Que lo vean! ¡Que lo vean! ¡Haceme mismo! ¡Que lo vean! ¡Que lo que está por los ojos! ¡Que juegue así como le dije al otro! ¡Ruede como una pelota de ahí! ¡Que lo bañarse! ¡Que lo bañarse! ¡Que lo bañarse! ¡Que lo bañarse de ahí! ¿Sabes, mamacita, cole? Tú y luego vamos Por los montes para allá ¿Qué tú dices? ¿Eh? Montes para allá Porque hay mucha gente Y no da nada Sabe, no da nada Sabe, tranquilo ¡Sabe, no! ¡Sabe, no! ¡Sabe, no! ¡Fabuelita! ¡Fabuelita! Tranquilo con ella tiene que ser tanto de una vez que tengo tú dices que era tío tuyo y yo le estaba diciendo algo me lo metes a ti, me va a decir que esto me lo fracaso conmigo entonces conmigo, él no va a fracaso, ¿verdad que no? ¿por qué tú me dices que era tío tuyo y yo quiero decirle algo en el oído y ya? pues echa el bloque entonces, ven mira tú ¿quién te dijo a ti que venga para el río? yo no con una amiga mía con una amiga tuya, coñazo con una amiga tuya yo buscándote allá en el barrio, me dejaste acostado, me levanté cuando ando buscándote en el barrio, me dicen que tú usted me ha montado unos motores y me ha salido para acá yo ando con mi amiga, ven acá yo ando con el coche y el tío es ella, el marido tuyo es ella ¿qué le pasa a usted? oiga don, no se metan en lo que no le importa oiga, siga su camino para allá esa es la mujer mía, coñazo yo tengo yo que ver el que tiene que ver soy yo, soy yo que la mantengo usted que la mantiene mire, mire don mejor no hable mucha mierda ahí, porque yo la cargo de barato ahí salve entonces, va para que me levara mira tú, mira tú, hazme el fuego y sal de río ¿qué ves? ¿por qué tomas de río? no no, no, ¿por qué tomas de río? sal de río te dije ya sal de río ahora, oíte ella no va para allá no va para allá no, te voy yo ve, te dije que salga ella no va para allá, dije yo yo voy a ver, tú no vas a ver ya te dije que salga ya yo te dije que salga, ¿verdad? es que acá tú me vas a dar te dije que venga, coñazo no, tú te me das una p**** ¿qué te vas a dar? ¿no estás hablando con usted? No estoy hablando con usted Ella es la mujer mía No importa, ella no con nosotros Dime Echa para acá, vamos a hablar de él Ponte ahí para él, que te ponga la mano Ponte ahí, ponte ahí Ponte la mano que tú ves Ponte la mano Ponte la mano ¿A quién te dijo a ti que me quiera pedir? Ponte yo ando con una amiga mía ¿Qué amiga tuya? Ah, una amiga tuya, bebé Tu amiga, tu papá, su tenso Hombre, yo no le voy a ver Más respeto, oíste, que aquí no estamos Ponte la mano, bebé, esa es la mujer mía No se mete en lo que no le importa No, no, ya, ya Oye, ponte eso tú Ponte, bebé Es por ti, tus hombres son por ti No me agaje a mí No me agaje a mí Déjamelo a mí Es un tesoro, es un tesoro Viejo, oiga Ella salió esta mañana de para allá De la casa ¿Y si tú no me ayudas a ir para comer? ¿Es que tú querías que me quedaran acá? Es gracioso, yo no estaba acotado Usted no estaba ningún acotado Habla mal, porque yo ni había montado lo que era casa Y salía, y salía a buscarte en el barrio ¿Eh? Bueno, pues ya como Y me dijeron que me hubiera montado con reguero tigre Oye, pues ya, pues ya, pues ya Permiso, permiso Usted es más acá esto, bebé Mira, oye, oye, no te vayas Oye, no te vayas Oye, no te vayas Oye, no te vayas Quítese, ahí, bebé ¡No! 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 ¡Oye, no! ¡No! ¡No! ¡Yo, viejo, ve! ¡Ven, várate, ven! ¡Oye, várate! ¡Oye, várate! ¡Oye, várate! ¡Oye, várate! ¡Ven, várate! ¡Tenquilo, ya! ¡Es que no voy a casarse yo con ella! ¡No te pongan afresos! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Sí, qué ven! ¡Pues no venga! ¡Pues no desmierda! ¡Tamo para este! ¡Tamo para que vayas! ¡A ver, te muera! ¡Pare, pate! ¿Cuántas? ¿Cómo que te haces mucho cocota conmigo? Porque tú a mí no me gusta que me gusta este. ¡Todo por una de las heridas! ¡Todo por una de las heridas! ¡Eso es mío! ¡Viva! ¡Lucu! ¡No te apures, Zarosa! Yo te agarro. Tú llegas a la casa ahorita. Yo me voy para tu casa. Por animo arte. De aquí soy yo casada, amore. ¡Casada, maldita! ¡Casada, desgraciada! ¡Lay a usted, Bernardo! Yo compré con la cronada ya. ¡Los amigos, patadores! ¡Los amigos! ¡Los amigos, patadores! ¡Los amigos, patadores! ¡Los amigos, patadores! Yo lo agarro para allá 1 a 1. Tú verás. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos, patadores! ¡Los amigos! ¡No puedes! No te apures, no te apures. ¡Los amigos, patadores! porque te va a morir del hambre lindo porque tú no vas a tener mujeres ya la que está que dar es más bueno que tú